Bien, y en base a esto que vemos, voy a pararme unos segundos para mostrarles una historia que puede ser otra historia. Muchos que dicen, che, ¿cómo hago si el día de mañana me quiero prevenir para que no me afanen en la calle? O de qué manera digo, bueno, ya no me alcanzan las alarmas, la cámara de seguridad, se me hace imposible evitar que me lloren. La historia que vamos a contar ahora, que es muy triste, pero muy reveladora, nos muestra cómo se las ingenió este hombre en San Justo, Alfredo, para tener un cierto mecanismo de, bueno, si me vienen a afanar, como decía recién Germán, que el daño sea lo menor posible. Vos tenés que imaginar lo mal que estamos para que este hombre diseñe su propio sistema de seguridad personal, pero no con un arma. De algún modo dice, y lo ponemos porque él lo contó, obviamente, porque él contó esta historia y la vamos a escuchar luego, él dice, si me vienen a chorear, como dijo Germán, el teléfono, el más pedorro de todos que no funciona, ese lo llevo encima y a la vista. Y el bueno, ¿dónde lo llevo? Mirá, vamos viendo todo lo que diseñó Alfredo. Lo tenemos en imágenes. Presten atención porque él mismo diseñó su sistema de seguridad. Dijo, acá, a la altura del tobillo, me arma una suerte de guarida, ¿no? De porta teléfono, porta billetera, porta DNI, porta plata. Y esto lo diseña, y ahí lo vemos, como una tobillera de seguimiento electrónico, parece, ¿no? Pero en realidad es una suerte de, claro, invento argento, casero, a mano, que el tipo, harto de que la fanen, dijo, me voy a guardar acá. La gente va a decir, pero ¿para qué lo contás? Lo contó él. Aclaro esto porque uno podrá decir, ¿para qué contás que el tipo diseña ese sistema de seguridad? Porque lo contó él. ¿Y por qué lo contó él? Porque se acercó a un móvil que estábamos cubriendo la mañana, caliente, porque vio cómo le robaban a otros vecinos. Va rezando, va rezando por la calle para que no le roben. ¿Viste cuando pasás al lado de un perro que decís, zamblas, zamblas, y esas frases para que no te muerdas? Él va diciendo, si pasa un ladrón que no me mire ni me toque. Pero mirá, hay más. Lo va a mostrar en video, mirá, ponelo. Mirá, ahí lo tenés. Ah, perdón, me mareé. Ahí está. Él lo está mostrando, él lo está mostrando en video. La aplicación, esta nueva, el software argento para evitar que te fanen. Pobre tipo. Lo está mostrando dolido, diciendo, mirá lo que tuve que diseñar. Un abrojo para meter ahí adentro el celular, el bueno. ¿Ves? Ahí saca el que le sirve. Ahí saca el DNI. Saca la billetera. Pero fijate, Mauro, que no es un detalle menor lo que este hombre cuenta. Sí. Porque si bien él resguarda sus pertenencias con este dispositivo que se inventó, tiene para conformar, entre comillas, a los posibles chorros, un teléfono, como vos dijiste, más pedorro y... Que no le anda, ¿eh? Claro, pero... El callejero, el teléfono callejero... Claro, pero tiene algo para entregar. ¿Entendés lo que te digo? Sí, bueno, si me permites... Porque si vos no le das nada, a lo mejor son violentos. Bueno. Entonces, el tipo escónde lo de valor, pero algo siempre tiene... Por ahí tiene separado algún peso dando vuelta. Pero hay más. Y el teléfono. Pero hay más. Sí. Porque yo también pregunté lo mismo. ¿Qué tiene para entregarle a los ladrones? Claro. Bueno, mirá, creo que lo tenemos por separado, si no lo cuento. Tiene el teléfono... El trucho. Voy a hablar bien y correcto. El más barato, el que no le sirve, no tiene ni batería. Y después tiene, adentro de una falsa billetera, papelitos adentro. Claro. Toco mocho. Nada, es una historia, es una imagen de la Argentina. Tristísimo. Esto es tristísimo. Que vos tengas que caminar rezando y vas viendo para que no te afanen. Lo hacemos todos en algún momento. Y después casi una suerte de espía de película. Pobre tipo, un laburante, que lo robaron cinco veces. Claro, está harto. No es que un día se levantó, se tomó dos vasos de whisky y dijo, voy a inventar un sistema. No, está harto de que le afanen. Y tiene mucho miedo. No tenemos la imagen, después lo va a mostrar él, creo. La imagen de la billetera. Ah, bueno, por acá. Acá. Acá tiene el DNI. Bueno, sacalo para que no se vea el nombre. Pero digo, tiene en definitiva la billetera con papelito. Para dar algo. El teléfono que nos sirve. Bueno, ¿te cuento algo breve? Sí. Breve. Dos cosas. Primero es San Roque, San Roque, que este perro no me mire ni me toque. Esa, no me salía. Bueno, ¿qué es San Blas? San Blas, San Blas. No le digas a San Blas porque no se va a proteger. San Blas, que este ladrón se vaya para atrás. Ahí está, ahí salió el verso. Pero si no, serías San Roque el de los perros. No me pidan que cabecé y que pase. Yo soy el Chapo Ubrani. Sos lo más. Pero solo te metés. Te metés solo en la cuestión. Sobre llevar a un señuelo, perdóname Mauro, durante muchos meses, después de que me roban la cartera reventándome el vidrio del auto, llevé una cartera trucha y vacía bajo el asiento. No fue el primero. No te la churió nadie. No, perdón. ¿Viste? Y sumo uno más. Se dan cuenta los huevos. Se dan cuenta. No, porque tenía miedo, perdón, respecto de lo que le pasa a este hombre, la cartera la llevaba en el baúl. Bueno. Pero tenía miedo que me asaltaran y no tuviera nada para darles. Está muy bien. Entonces digo, le voy a dar una cartera que está vacía, que tiene cualquier cosa dentro. Ya, donde llegamos, que ese es lo que decía. Tuve mucho tiempo miedo y hacía eso para sentirme más segura. Bueno. Tenés que tener algo para entregarlo. Claro, eso. Y hay gente que lleva al lado en el asiento de la compañera y no joda, lo vivencié y conozco gente que lo hace para evitar la modalidad motochorros, que ven que no hay nadie al lado. Han puesto hasta un muñeco real. Apá, eso no lo sabía. Y para cerrar esto y escuchar al protagonista de esta historia, ido, ido, armé todo esto para que no me agarren los bandidos. Una señora amiga me lo hizo. Le digo, haceme eso para poner el celular. Porque salía, no sé si querés que te muestre. No lo tendría que mostrar porque ya se avivaron. Tengo documentos, cosos, y un celular que no sirva. Y bueno, en la billetera nada, todo, tarjetas, tarjetas, cosos. Estampitas y papeles. Exactamente, eso. El que tengo en el bolsillo no sirve, no sirve. No anda, no anda. Me cansé que me roben. Y bueno, saliendo de casa, yo iba acá a la vuelta. Paró un auto y me encañonaron. Me sacaron todo. Y más o menos alrededor de cinco veces me robaron. Cansado de comprar celular. Cansado de hacer documentación. Licencia de conducir. Y todo eso lleva plata también. Te roban, te roban, te roban. Hoy en día tengo miedo de salir. Que salgan mis hijos. Tengo miedo, tengo terror, terror. Voy realmente, yo ahora trabajo en otro lado, pero realmente voy rezando. Bueno, mirá vos. Por el tipo, ¿no? Yo creo que además está bueno mostrarlo porque es el sentir de mucha gente. Que no sabe qué hacer. No sabe. Entonces el tipo dijo, bueno, esta puede ser una solución. Porque él sabe, intuye, que le van a seguir robando. Sí. Entonces, bueno, hago esto. No le queda otra. Como vos dijiste hace un rato, es triste. Muy triste. Por eso lo mostramos, ¿no? Porque él se acerca a un móvil hoy a la mañana, reitero. Enojado porque ve cómo le roban a los vecinos. Y dice, ¿querés saber lo que se vive? Le dice a nuestra compañera Abigail Ermo. Y ahí cuenta esta historia. Claro. Muy triste. Pero bueno, es como estamos viviendo. Bueno, pero hay más. Esto pasó en Rosario. Mirá. La víctima en la calle. Bici. Directamente por delante se le pone el delincuente y la empieza a arrastrar, a tironear. Hasta que le roba la bicicleta. Y ya sale.